El resumen del juego, cuando lo despicheó entre Misael López y Javier Solano el día de hoy, López tira 4 innings en blanco, Solano tira de calidad, le pagan la fianza, no merecía perder 6 innings, le pegó Juan Ron Ramón Urias por el derecho, luego agregaría otra más el equipo de los cañeros con un wild pitch. Y a Misael López no le hicieron nada, lo mismo a Juan Gámez. Era un coser y cantar para cañeros, Misael López trabajó en dos imparables, lo que fue 4 entradas completas, Juan Gámez trabajó 2 entradas y el coraje de Duarte, que vio como se le escapó afortunadamente para él y para cañeros, pero vino Leandro Castro y pegó este bombazo. En la parte baja de la séptima entrada, dice Leandro Castro, colorín colorado señores, esto se ha acabado y ganan los cañeros. 3 caras a 0, victoria para Fabián Cota, derrota para Michael Cleto, su segunda derrota de la campaña, Tocayo.